Qué raro, hoy no vino la jornada. ¿Se habrá peleado con Beto? ¿Cuándo la vas a dejar en paz? Cuando me devuelva a Beto. Él está feliz con Betty, Estela. Tú eres la obsesionada. Qué tontería, yo no estoy obsesionada. Solo quiero estar lista para cuando se peleen. No vaya a ser que otra maldita se meta entre nosotros de nuevo. Olvídate de Beto. Conoce a otros chicos, por Dios. Es que no hay nadie como él. Sí, sí hay. Miles y mejores. Lo que pasa es que tú piensas en Beto mañana, tarde y noche. Ya sácatelo de la cabeza, Estela. Sácatelo. Ojalá pudiera conocer a alguien, pero no hay nadie como él. Ay, qué lindo, mi amor, lavando su carro. Oye, Estela, ya nos hace enfermo y sale en la ventana. Deja espiar a Beto. A ver, Olvídate de Alex, pues. Oye, espera, espera, espera. Un momento. Es él, no es Beto. Ah, no. Ese es un chico recogido que Dante le está dando unos trabajitos para ayudarlo. Ya sabes cómo es Dante. Así que otro recogido es igual a Beto. Adiós, Beto. Hola, chico nuevo. Hola. ¿Eres... ¿Nuevo? Quiero decir, eres... Chico nuevo en el mundo. Obvio, nuevo, nuevo. No, no eres. Ay, qué graciosa que soy. Me llamo Estela. Es... Estela. ¿Sabes? Me encanta muchísimo tu cabello. Es... Es salvaje. Rebelde. Se ve que eres... Un chico muy libre. Mira, yo vivo en esa casa. Cuando quieras me puedes buscar. Me encanta muchísimo hablar contigo. Chao. ¿Y tú por qué estabas hablando con mi Estelita, zarrapastroso? Ya, cuidadito nomás. Te voy a estar vigilando. Aquí bailo en el barrio, suena. Si vuelve el volumen pa' rumbear, muévete. O si no, goodbye. Y si buscas...